Para el tenista, la vida es bella, y parece que va a disfrutar de unas vacaciones en lugares lejanos, la modelo, por su parte, se queda con el amor incondicional de su hijo, lo que más quiero en el mundo. Alba Carrillo y Feliciano López mantienen una actitud positiva tras el tenso encuentro que mantuvieron ayer ante el juez. Ambos han recurrido a sus redes sociales para mostrar cómo se sienten y en quién se apoyan en estos difíciles momentos. La modelo aprovechó la festividad de Acción de Gracias para compartir el siguiente mensaje en su cuenta personal de Instagram. Doy gracias por Lucas, lo que más quiero en el mundo. Por mis padres, mi familia, mis amigos, por mis instamigos, por todas las cosas buenas que tengo. Gracias, escribía horas después de su primer cara a cara con el tenista. Este viernes, Alba se ha levantado con una gran dosis de amor en forma de corazón. Ya lo dijo en una ocasión, mi hijo hace que siempre esté con la sonrisa puesta. Y no es para menos. El pequeño logra, con detalles como el de hoy, que la modelo siempre vea el lado positivo de la vida. Corazón Rojo son buenos días. Corazón Rojo, ha publicado junto a esta bonita imagen. Feliciano, por su parte, ha publicado una imagen que dice, dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. Y para empezar este viernes con más energía positiva aún, ha añadido, hagamos que cada día merezca la pena, amigos corazón negro naipes. Buenos días a todos, se acerca el fin de semana. La vida es bella. Bendecido. Temporada de vacaciones. Lugares lejanos. Pondrá tierra de por medio después de reencontrarse con Alba ante el juez. Seis meses sin ver se terminaron con un encuentro de lo más humillante. Para la modelo. Beatriz Cortázar desveló en el programa de Ana Rosa. Cómo fue el cara a cara de la espareja, Alba se ha puesto en contacto. Conmigo ahora mismo. Ha salido del juzgado afectada y se ha ido a casa. Contó. La modelo explicó a la periodista que no se habían saludado en ningún momento y que Feliciano se ha quedado blanco cuando a ella le ha enumerado todas las amantes que ha tenido durante su matrimonio. Mírame a la cara y dime todo lo que has dicho de mí. Dijo Alba, unas palabras que reprodujo Beatriz Cortázar. Alba Carrillo, muy afectada tras encontrarse con Feliciano López ante el juez. Feliciano López, sobre su divorcio de Alba Carrillo, son cosas que pasan en la vida. Una situación de lo más tenso en la que Alba definió al que fue su marido. Como un cobarde. Alba le pidió que le mirara a la cara y no quiso. Le he preguntado si está enamorada y me ha dicho que no, explicaba la periodista para añadir finalmente la cantidad que le ha ofrecido Feliciano. A su ex-mujer, le ha ofrecido 200 euros. No está enamorada, está humillada. Una cifra irrisoria que llega a ser para Alba peor que si no le hubiese ofrecido nada. Visiblemente afectada, la modelo abandonó los juzgados asegurando a los reporteros que allí se encontraban que no estaba bien. Su cara lo decía todo, mientras, Feliciano sonreía sin dar ninguna muestra de tristeza. Alba explicó en la revista Hola, que Feliciano no había querido llegar a un entendimiento. No ha querido hablar absolutamente nada, ni ha querido llegar a un entendimiento. Si yo me hubiera sentido mejor tratada, hubiéramos llegado ya a un acuerdo y no estaríamos en un juzgado. De hecho, todavía estoy dispuesta, explicó. El tenista, ajeno a estas declaraciones. Aseguró un día antes del cara a cara con Alba que estaba tranquilo y feliz. Estoy feliz con mi vida. Son cosas que pasan en la vida y hay que seguir hacia adelante. Cada uno hace su vida, señaló acerca de cómo han acabado las cosas con su ex-mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!